Fueron capturados dos hombres que portaban en su poder armas de fuego sin documentación. También se logró la captura de un hombre que es requerido por las autoridades, señalado de homicidio. Ofensiva contra el homicidio en el departamento del Quindío deja tres capturas en las últimas horas. Hay que mencionar que en desarrollo de actividades de disuasión y control, el departamento de policía Quindío logra la captura de tres personas, una de ellas, un hombre de 26 años de edad, al quien se le solicita antecedentes y arroja resultado positivo tras ser requerido por el delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado. En el otro caso fue en el barrio Manantiales, sobre la Manzana O. Policiales en desarrollo de planes y patrullajes ubican a un hombre de 27 años y al ser requerido para registro a persona, le encuentran un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con cinco cartuchos. Y finalmente, en el barrio La Estación del municipio de La Tebaida, se logra la captura de una persona quien portaba un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con seis cartuchos en la mano derecha. Esta persona iba caminando y al notar la presencia de la patrulla, emprende la huida arrojando el arma a un antejardín, se inicia la persecución y más adelante se logra su captura. Van más de 200 armas de fuego ilegales incautadas en lo corrido el presente año en el 2020 y seguimos capturando personas por el delito de homicidio. Todo esto gracias a la red de participación cívica. Le pedimos a nuestros ciudadanos que sigan llamando a la línea 123. También se logró la captura de alias Tripichi, hombre de 26 años que es buscado por varios delitos en el departamento del Valle del Cauca. Importante captura en jurisdicción de pueblo tapado de un ciudadano oriundo del departamento del Valle con varios requerimientos judiciales. Hay que mencionar que en desarrollo de actividades de control en la zona rural del municipio de Montenegro, unidades pertenecientes a la patrulla móvil 23, logran la captura de esta persona de 26 años, a quien le figura un registro positivo vigente por el delito de concierto para alinquir, secuestro simple, fabricación, tráfico, porto de tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, hurto calificado y agravado. Hay que mencionar que esta persona también habría sido capturada en el año 2012 y sería integrante de una banda que se llamaba Loreto, en el departamento del Valle del Cauca. También hay que informar que esta persona tiene un requerimiento del 21 de agosto del 2019, por consiguiente es dejado a disposición de la Fiscalía 52 seccional de Palmira, quien lleva el proceso para realizar las audiencias de legalización, imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento. Esta captura obedece también al trabajo articulado con la red de participación cívica y los puestos de control que se han desarrollado durante este fin de semana festivo.